Listo chicos, entonces, bueno. Listo chicos, vamos a empezar esta clase del día de hoy de gramática. Como estamos recién iniciando el año lectivo, ya nos conocemos, pero siempre es bueno conocernos un poquito más, ¿no? Un poquito más. Entonces vamos a hacer hoy una actividad, vamos a jugar un ratito. Usted por favor, ya sabe, las recomendaciones de siempre, cámaras encendidas, los audios que les valga, por ahí por favor, si tiene dificultades, no hay problema, usted siempre puede justificar, pero que no sea costumbre, ¿no? A veces siempre tenemos las mismas dificultades, hay que tratar de arreglar y solventar. Recuerde que sus participaciones en las clases este año van a ser más importantes, ¿sí? Se va a calificar la mayor cosa en clases, lo que usted participa, actúa, ¿sí? Pues tiene que estar siempre activo, motivado, ¿sí? Yo sé que al menos gramática vamos a tener la última hora, ya estamos cansados de toda la jornada, pero le vamos a meter ese último esfuerzo para dar lo mejor, ¿sí? Entonces que ese sea nuestro compromiso, vamos a trabajar el 100% este año, vamos a dar lo mejor para que no tengamos dificultades a fin de año. Entonces vamos a hacer una actividad, usted debe tener un cuadernito, una hojita a la mano, cualquier cosa que tenga, ¿no? Un hojito, un cuaderno ahí a la mano para trabajar un lápiz, una pintura, lo que tenga, ¿ya? ¿Listo? ¿Estamos todos? Vamos a ver, perfecto. Entonces vamos, primera cosa, ¿qué va a hacer usted en esa hojita? Usted me va a escribir cómo le gusta que le digan. Por ejemplo, yo digo, mi nombre es Lourdes, pero a mí me gusta que me digan Lu. Entonces usted va a poner aquí, ¿cómo? En letra grande, ¿cómo le gusta que le digan? Vamos. ¿Cómo le gusta a usted que le digan? A ver, vamos a conocernos un poquito, a ver cómo nos gusta que nos digan. ¿Ya? Por ejemplo, como a mí me gusta que me digan Lu, entonces yo pongo Lu. ¿Estamos? ¿Estamos? Eso, muy bien. ¿Me va poniendo las manitos arriba o me levanta su manito, su lápiz para yo saber que ya es? Eso, muy bien, Martín. Listo. Verá que luego me tiene que indicar, así es que irá trabajando en la hojita, ¿no? Vamos, eso, muy bien. ¿Cómo le gusta que le digan? ¿Ya? Vamos, segunda cosa. Ahora usted en cambio me va a poner, ¿puede dibujar o puede escribir? Como usted mejor se acomode. Una fruta que más le gusta. Una fruta. ¿Puede dibujar o puede escribir? La fruta que más le gusta a usted. Vamos a ver qué fruta les gusta a ustedes. ¿Ya? Dibuje, puede dibujar o lo puede escribir, ¿no? Como usted se acomode. ¿Ya? Eso me va levantando la mentira para saber, ¿qué fruta le gusta a usted? Ya estamos. Todos con la fruta ya dibujó o escribió, ¿no? Eso, muy bien. Eso, muy bien, Martín. Ahí nos indican. Perfecto, Ariana. Muy bien. Y vamos con la última. Va de igual manera a escribir o a dibujar con el animalito que usted se identifica. ¿Con qué animal? Recuerda que los animalitos tienen ciertas características, ¿no? Entonces usted haga un análisis y piense y diga, a ver, ¿con qué animalito yo me identifico? Pero porque después me tiene que decir por qué, ¿no? Si se identifica, por ejemplo, con el gato, ¿por qué? ¿Qué características tiene el gato que son parecidas a las suyas? O con cualquier animalito. Puede dibujarlo o escribir de igual manera, ¿no? En su hojita. Eso. Y piense, ¿por qué se identifica usted con ese animalito? ¿Qué tiene ese animalito que tiene usted también? ¿Qué algo debe tener ese animalito que me llama la atención, no? Y se parece a mí también, ¿no? Entonces vamos a ver. Profe, si no nos identificamos con algún animal. Penitencia. Sí, Ado. Piense, debe haber algún animalito en el mundo que tenga algo de que es usted. ¿Qué puede ser usted enojo, bravo, alegre? ¿Qué animalito tiene una característica parecida a lo que usted es? Eso, muy bien, Martín. ¿Ya? Eso, muy bien. Ahí mitica Ariana su trabajo. Mire qué bonito dibujo. Excelente, Ariana. Qué chévere. Eso, muy bien. Mire cómo lo hace. Listo, a ver. Antes de empezar la actividad, todo el mundo va a alzar sus hojitas o sus cuadernos a la pantalla para mirar a ver qué hizo su trabajo, si está escrito, dibujado, como usted haya preferido. Eso, muy bien. Excelente. Ahí está. Mire, acá está mi trabajo. Eso, muy bien. Yo sí no soy buena dibujando, pero ahí, bueno, algo está. Eso, muy bien. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar la actividad. Pilas ahí. Verá que los nombres no se pueden repetir en, sí, si no, si usted me repite el mismo nombre de algún compañerito, ya sabe, penitencia en la próxima clase, ¿no? Vamos a ver, a ver, ¿cómo es? Dime. Podemos poner a cualquier animal que nos guste y que tenga algo que... Algo que se parezca a ti. Sí, con algo que tú te identificas. Cualquier animalito. Recuerda que hay en el mundo infinidad de animalitos que podemos tener características similares a las nuestras. ¿Sí? Listo, entonces. Vamos a compartir. ¿Cómo va a ser la dinámica de este juego, chicos? A ver, yo me voy a empezar, yo me voy a presentar, voy a decir, por ejemplo, mi nombre es Lourdes. Voy a decir cómo me gusta la fruta y con qué animal me identifico. Y de ahí yo doy el nombre de otro compañero y el otro compañero de igual manera se presenta y ese compañero del nombre de otro y así vamos a tratar de que nos podamos presentar todos. ¿Listos? Para conocernos un poquito qué es lo que nos gusta cada uno. ¿Sí? Y por ahí si nos alcanza el tiempo, al final les pregunto a ver de qué compañero recuerda, ¿ya? Vamos a ver cómo nos va. Listo, entonces empiezo yo y digo, mi nombre es Lourdes, pero a mí me gusta que me digan Lu. Mi fruta favorita es el mango. ¿Sí? Me gustan mucho los mangos. Y yo me identifico con un gato porque los gatos son tiernos, son cariñosos y son amables. ¿Sí? Y ahora se va a presentar la propia Susy. Vamos a escuchar. Mi nombre es Susana Salazar. Me gusta que me digan Susy. La fruta que me gusta es la mandarina porque el color amarillo representa alegría. Y me identifico con el perrito porque el perrito es un animalito que es un amigo fiel. Muy bien, mire, qué chévere. Ya sabemos la característica de las profes, mire, qué chévere. Listo, profe Susana, ahora sí escoja cualquiera. Vamos. Ok. Darling. Pues yo me llamo Darling y a mí me gusta que me digan chiquita. Mi fruta favorita es el durazno y me identifico de animal, el gato, porque es muy amigable. Muy bien, gracias Darling. Mire, muy amigable. Los gatitos son amigables. Muy bien, siga Darling. ¿Quién sigue? Abigail. Sí, Gabin. Mi nombre es Abigail, me gusta que me digan Abby. Mi fruta favorita es la maracuilla y me identifico con un jaguar ya que son independientes y analíticos. Muy bien, mire, independientes. Súper bien, Abby. Muy bien, ¿quién sigue? Ángel Niles. Sigue Angelito. Yo me llamo Ángel y me gusta que me digan Ángel porque no sé por qué, pero es mi nombre. Y me gustan las manzanas y me identifico con las tortugas porque soy lenta para hacer todo. Mire, muy bien, con la tortuga porque es lento, dice. Muy bien, Ángel. ¿Quién sigue a mi angelito? Excelente. Daniel Steven. Sigue Steven. Mi nombre es Steven y me gusta que me digan Dani. Mi fruta favorita es la manzana y yo me identifico con un perro porque cuando le cojo cariño a alguien para mí es lo más importante. Ay, mire, qué chévere, mire esa característica, ¿no? Muy bien, Steven. ¿Quién sigue a mi Steven? Piedra Matías. Sigue Matías Piedra. Hola, mi nombre es Matías, me gusta que me llamen Matt, mi fruta favorita es la piña y me identifico como un gato porque duermen demasiado. Miren, muy bien, Miren, mientras no se nos duerme en la clase, Matías, no hay problema. Muy bien, Steven, Matías. ¿Quién sigue a Matías? Alexander Cantuña. Vamos. Sigue, Cantuña, ¿estás? Sí, Lissi, mi nombre es Adrián y me gusta que me digan Adrián porque sí me llamo. No, mi fruta favorita es la frutilla y no me identifico con ningún animal. ¿Por qué no se identifica, Adrián? No habrá ningún animalito. Bueno, tal vez con los osos perezosos. Ya, porque es perezoso para levantarse. Mire, qué chévere, sí, ¿no? Por ahí siempre tenemos, yo les digo, por ahí algún animalito. Mire, como dice de pronto con el oso perezoso. Muy bien, Adrián. ¿Quién sigue a mi Adrián? Hugo Bastidos. Vamos, Huguito. Mi nombre es Hugo Bastidas, me gusta que me digan Hugo, mi fruta preferida es la fresa y me identifico con el perro porque soy fiel. Ya, muy bien, mire, por ahí también es fiel, Huguito. ¿Quién sigue a mi Hugo? Muy bien, gracias. Ariana Erasa. Ariana, vamos por acá, Ariana. Mi nombre es Ariana y me gusta que me digan Ariana o Valentina o cualquier apodo, no me complico. La fruta que más me gusta es las cerezas y el animal con el que me identifico son los canarios o los pájaros en sí. ¿Por qué? Creo que porque a veces hacen felices a las personas y están chillando y gritando todo el tiempo. Muy bien, por ahí Ariana es así como los canarios, dice lo cierto, hace feliz al resto y son bastante alegres, ¿no? Todo el tiempo están haciendo a poquito, siempre están ahí, llaman la atención bastante. Muy bien, Ariana, gracias. ¿Quién sigue a Ariana? Brian Piedra. Vamos, mi Brian. Yo me llamo Brian Piedra y me gusta que me digan Brian. Me gusta la sandía y yo me identifico con el perro porque soy muy amigable. Muy bien, mi Brian amigable. Amigable, qué chévere. ¿Quién sigue mi Brian? Karen Girón. Karen. Mi nombre es Karen y me gusta que me digan Karen. Mis gotas favoritas son las frutillas y me identifico con las gatas porque les gusta dormir y son amigables. Muy bien, por ahí nos encanta dormir. Está bien, Dorian. Pero antes de que nos apague, díganos, Dorian, su presente es usted, Dorian. Hola, soy Dorian y me gusta que me digan por mi nombre propio. Mi fruta favorita es el mango y no me identifico con algún animal, excepto el hamster que suelen esconderse siempre en sus casas. Ya, miren, por ahí con los hamster, le gusta esconderse, un poco reservado. Muy bien, mi Dorian. ¿Quién sigue, Dorian? Miguel Marino. Miguel, vamos por acá con Miguel. Mi nombre es Miguel, me gusta la naranja y me identifico como un perro porque son fieles, amables y juguetes. Muy bien, ¿quién sigue, mi Miguel? Heidi. Heidi, vamos Heidi. Verá que tiene que ir viendo a los que nos falten, ¿no? Vamos Heidi. Hola, soy Heidi. Me gusta que me digan por mi nombre o le apodo Divi. Me gustan las fresas, el animal con el que me identifico es el panda rojo ya que puede ser tranquilo, a la vez alegre y un tanto salvaje, además de que es un hico en su especie. ¡Mire, qué chévere, Heidi! Gracias, excelente. ¡Mire, quién sigue a mi Heidi! Gabriela Barrera. Gabriela. Mi nombre es Gabriela, me gusta el limón y me identifico más con el oso ya que puede ser muy dormidón a veces y además cuando puede ser también muy enojón y muy tranquilo cuando no lo molesta. Muy bien, ¿no? Así son esos animalitosos. Muy bien, Gabrielita, excelente. ¿Quién sigue, Gabi? Shuley. Shuley, dime. Ahí me escucha. Sí. Bueno, mi nombre es Shuley, me gusta que me digan Julie. Sí, mi fruta favorito es la granada y me identifico con el conejo porque es como que más reservado. Muy bien, reservados, no sé si es cierto. Muy bien, ¿quién sigue a Shuley? ¿Quién nos falta? Andrea. Andrea. Ya, yo me llamo Andrea, me gusta que me digan Andre o Gaby. Mi fruta favorita es la manzana verde y me identifico con el mono porque son curiosos, divertidos y juguetotos. Muy bien, gracias Andrea. Perdón, ¿quién sigue a Andrea? Ian, Santiago. Ian. Me llamo Ian, me gusta que me digan por mi nombre, mi fruta es Suba. Me identifico con el perro porque me gusta ser libre y duerme mucho. Ya, muy bien, me gusta ser libre y duerme mucho, dice Ian. Muy bien, ¿quién sigue Ian? ¿Quién nos falta? Brian. Brian. Brian, ¿cuál Brian? ¿Dónde está Brian? Brian Falcón. Brian, ahí, ahí, sí, Brian, vamos. Brian. Te escuchamos, Brian. No, no se te escucha mi Brian, creo que hay un problema en tu audio, trate de... Ahí, ahí, sí, sí, ahí, sí, dale. Es que ha estado bajado el volumen. Ay, vamos. Mi nombre es Brian Falcón, mi fruta favorita son las fresas y el animal, la águila, porque me gusta y soy liberal, como las águilas. Muy bien, qué chévere, mire, por ahí, otro nombre, ¿quién nos falta, Brian? Santiago Cusme. ¿Cuál no te escuché? Santiago Cusme. Santiago. Vamos, chicos, no apaguen las cámaras, vamos, prenda, prenda sus cámaras, por favor, vamos. Santiago. Santiago. Mi nombre es Santiago Cusme, me gusta que me digan cume, mi fruta favorita es la uva y me identifico con el tigre porque cuando no me dan de comer me enojo. Mira, qué chévere, qué chévere. Entonces, no hay que meterle de hambre a Santiago porque si no, imagínese. Muy bien, Santi, chévere, vamos. ¿Quién nos falta? Santi, ¿quién nos falta? Cargo a Leidy. Leidy. Bueno, bueno, ya son dos, mi nombre es Leidy Cargo y a mí me gusta que me digan a la mar y sobado. Mi fruta favorita es el mango y me identifico con la tortuga porque cuando mi mami me manda algo, soy lenta para todo y se sabe. Me dice como la tortuga, muy bien, Leidy. ¿Quién nos falta, Leidy? Chassi. ¿Quién? Chassi. Cristian, ¿dónde está Cristian que no ha hablado el día de hoy? A ver, Cristian. Eso, ahí se lo ve, muy bien. Vamos, Cristian. No se te escucha, Cristian. Sube el volumen o algo está tu audio, mi vida. Vamos a ver, Cristian. No, Cristian, no te escuchamos. Escríbeme ahí en el chat a ver que, cómo te gusta que te digan cuál es tu audio, hasta que arregles tu audio, ¿ya? ¿Qué fruta te gusta y qué animalito y por qué yo leo? A ver. Vamos, mi Cristian, ¿ya? Hasta que Cristian nos escriba para leer, vamos, el resto. A ver, ¿quién nos falta? No me acuerdo, ¿quién nos falta? Pablito. Vamos. Pablito. Yo me llamo Pablo, me da igual cómo me digan, mi fruta favorita es la uva verde y me identifico con un perezoso porque tengo pereza para todo. Con un perezoso. Muy bien, Pablito. ¿Quién más nos falta, chicos? Por ahí nadie más nos falta. Manuel. Vale tu audio, Manuel. No, no creo que te vale, Manuel. Hay que tratar de arreglar mi vida, si no, no vamos a poder comunicarnos. Manuel, Manuel. ¿Quién más? Aparte de Manuel, ¿quién más nos falta? ¿Alguien más? Parece que ahí ya estamos todos, creo. A ver. O alguien diga, yo falto. No, creo que solamente nos falta Manuel y nos falta Cristian, que no vale su audio. Karen, profe. Karen. Yo ya dije, profe. Ya, Karen. Gabriela también ya lo dijo, ¿verdad o no? Sí, entonces, creo que ahí solo nos faltan Cristian y Manuel. ¿Manuel no vale tu audio tampoco? No. ¿Y Cristian no valió mismo tu audio? No, dice. Escriban en el chat, chicos. Pongan en el chat para poder saber qué les gusta. Listo, chicos. Hasta que ellos nos escriben. Miren qué importante. Nos hemos conocido un poquito más, ¿sí? Nos hemos visto un poquito más, sabemos un poquito más qué características tenemos, ¿no? Relacionado con un animalito. De pronto, miren, es el único animalito, ¿no? Por ahí hay muchos animales que tienen muchas características, ¿no es cierto? Que se parecen un poco a nosotros. Miren, por ahí decían, ¿no? El tema de... ¡Ay, ya se solucionó! Ah, y ahí sí, Cristian, porque en el chat me escribiste en otra letra que... No sé qué pasó con mi teclado. No entendemos nada. Ahí sí, estamos perdidos. A ver, Cristian, preséntate, a ver. Mi nombre es Cristian Chasi, me gusta que me digan Cris. Es mi fruta favorita, es el plátano. Y me identifico con el gato por estar todo el día durmiendo y sin hacer nada. ¡Miren qué rica vida! Pero ahora sí ya estamos en clases y ahora sí no vas a hacer nada. Vamos a trabajar ahora sí. Muy bien, mi Cristian. Felicitaciones. Miren, chicos, qué importante, ¿no? Saber con qué nos identificamos. Miren, por ahí decían, ¿no? Muy perezosos, dormilones, alegres, tiernos, por ahí enojones, ¿sí? Miren qué características tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Qué importante saber y conocernos un poquito más, ¿sí? De igual manera este año, chicos, que nos vaya súper bien, ¿sí? Así como empezamos con ganas, con ánimos, que lleguemos al final con la misma actitud positiva, ¿sí? Este año vamos a dar lo mejor de nosotros, ¿sí? Y por el día de hoy, pues, nos vamos a quedar hasta ahí. Como ya es la última hora, ya estamos cansaditos y vamos a descansar un poquito, ¿sí? Entonces, para mí es un gusto poder volver a trabajar este año con ustedes. El poder compartir, ¿sí? El conocerles, el seguir en este camino. Usted todavía tiene un largo camino por recorrer, pues, y está en esta ruta. Muy bien, gracias, profe. ¿Algo más que les quiera decir, mi profe? Sí, seguir adelante, chicos. Pues, el camino está todavía recién empezando. A ponerle ganas para que usted culmine su décimo año con éxitos. Muy bien, gracias, profe. Listo, chicos. Entonces, por favor, ya para la siguiente clase que tengamos gramática, ya tener, por favor, listo una hojita, ¿sí? Ya su carpetita, todos los materiales listos para poder trabajar, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Que tengan una linda tarde. Cuídense mucho. Mucho gracias, profe, también. Y nos vemos ya el día de mañana. Chao, chao, chicos. Hasta luego, profe. Chao, compañeros. Hasta luego. Chao, chao, chicos.